Si viene el estallido, si viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Si viene el estallido, si viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda, che Se está pudriendo esta basura Fisura ya la dictadura del rey Volvió la mala, fue corta la primavera Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche, nuestra última alegría Gente poniendo huevos, para salir de esta ruina Si viene el estallido, si viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Si viene el estallido, si viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda, che Se está pudriendo esta basura Fisura ya la dictadura del rey Volvió la mala, fue corta la primavera Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche, nuestra última alegría Gente poniendo huevos, para salir de esta ruina ¿Estamos? Estamos Hola, hola mis queridos habitantes de este loco mundo Denominado República Argentina Bueno, un pequeño resumen de lo que aconteció esta semana Arranquemos con lo primero, precios cuidados Como todo el mundo sabrá, o aquellos que estuvieron viendo en internet Arrancaron nuevamente los precios cuidados A ver, partamos de la base con el tema este de los precios cuidados Eso de cuidar los precios, esa locura que tenemos en Argentina A ver, los controles de precios Nunca solucionaron el problema de la inflación ¿Se entiende? Esto no quiere decir que si sos liberal o de izquierda Son datos Nunca solucionaron el problema de la inflación Los controles de precios O sea, partiendo de esa base En ningún lado, en ningún tiempo En ninguna puta parte del mundo Nunca O sea, el que te dice que eso puede solucionar el problema Inflacionario de un país Te está boludeando o no entiende nada de economía Y no necesitas ser un genio para entender O sea, no necesitas entender mucho de economía Para saber que eso no funciona Bueno, ¿por qué no funciona el tema de los precios cuidados? A ver, porque generalmente al disminuir el precio de un bien Forzosamente en relación a la competencia y a la demanda habitual Suceden dos pequeñas cosas, mis estimados Uno, aumenta la demanda considerablemente al abaratarse el bien ¿Se entiende? Y dos, disminuye la oferta A ver, cuando disminuye la oferta ¿Esto qué pasa? Esto genera escasez Es por esto que cuando se implementan los precios cuidados No suelen encontrarse los productos que te dicen que hay ¿Viste? Y vos decís Uy, a ver, le vas a buscar este yogur Y le vas a buscar el yogur de esta Bueno Así es como después La casta política Termina señalando a los productores Con la ley de abastecimiento, por ejemplo O sea, ellos, los políticos Nunca tienen la culpa de las ideas de mierda Ideas económicas de mierda que largan Siempre la tienen los productores, el consumidor Siempre la culpa es de un tercero Nunca de la casta política Bueno A ver El nuevo esquema de los precios cuidados Posee 311 productos Y solo mantiene ciertos artículos del sistema del gobierno anterior El tema de los precios cuidados no es para felicitar a nadie Porque esto lo empezó el kirchnerismo Lo siguió el macrismo Y ahora lo sigue el albertismo Es una mierda Es una mierda Desde el gobierno nacional Habían comenzado diciendo que Iba a poseer más de 500 productos Y tiene casi 200 menos A ver Por si no saben Los precios cuidados durante la gestión anterior Durante el macrismo Incluían 533 productos Ahora tienen 232 productos menos ¿Cómo? Sí, sí Tiene 232 productos menos Así que Alberto Macri Estaría siendo más solidario que vos mi amigo ¿Qué está pasando? ¿Le estamos errando la burra? Bueno Si bien Los integrantes del gobierno Hicieron sus propios cálculos Y anunciaron que la canasta Es 8% más barata que los precios vigentes A ver La realidad Es que se hallaron subas de más del 30% Con respecto a lo anunciado en septiembre ¿Queda claro? Mientras tanto El Poder Ejecutivo Considera que logró un salto de calidad Recuperamos las principales marcas Hay un cambio con respecto a los anteriores Ahora Hay referencias fundamentales Esto lo dijo el boludo de Cafiero Esta gente que tiene un leve retraso ¿Qué es lo que piensan? Que subsidiando primeras marcas O marcas líderes Las segundas u otras Las terceras Van a disminuir sus precios también ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que realmente pasa? Porque si no dicen No, no ¿Qué es lo que realmente pasa? Que terminan subsidiando Empresas grandes Como Coca-Cola Mientras las pymes Están haciendo mierda Yo no sé si Son boludos O son muy hijos de puta O sea No tiene explicación Bueno Pasamos al otro punto Sistema de control El gobierno también lanzó Una aplicación para celulares Que permitirá a los consumidores Controlar los precios Y la disponibilidad de los productos Además de denunciar A los posibles faltantes Antes te mandaban A la patota de Guillermo Moreno A los supermercados A los comercios Ahora ya directamente Con un botón Espectacular Bueno Vamos progresando De acá A 100 años El peronismo quizás sea Completamente democrático Otro dato Que es importante En un país Con más del 60% De su población Con exceso de peso Con exceso de peso El Estado deja fuera Alimentos saludables Como legumbres Aceite de olivas Y carnes frescas Hay un exceso De alimentos Que deberían desalentarse O sea Se fijaron En lo que come la gente Y no En lo que la gente Debería comer ¿Queda claro? ¿Queda claro? Por ejemplo Mirá No está Incluida El azúcar Dentro del listado Hay más marcas De gaseosas Que de agua Solo hay una fruta La manzana Cuatro verduras Y casi nada De carnes frescas Que eso También tiene que ver Mucho Con lo que se hizo De la mesa Del hambre Esa pelotudez Donde estuvo El putañero De Tinelli Y la infradotada De Narda Lepes Si vos realmente Querés combatir La desnutrición La mala alimentación De un pueblo No lo podés poner Al rey De los gatos Y de la decadencia Social Cultural Televisiva Y a una Infradotada Que encima Como cocinera Es Es mediocre ¿Queda claro? O sea Lo podés llevar Al doctor Cornillot Que más allá De que haya hecho Programas Populares Es un tipo Que sobre Desnutrición Y nutrición Es un tipo Que sabe O a su hijo O sea Tenés al doctor Albel Alvino Por Dios Por Dios No pero a mí Alvino No me gusta Porque A ver Los Los ideales De Alvino O su opinión Sobre la homosexualidad O sea Eso No le quita No le quita Su lucha Contra la desnutrición Porque como yo Siempre digo Mientras vos Te rascás el culo En tu casa Sabiendo el celular Alvino Está con los pobres De toda pobreza ¿Queda claro? Y ha sacado Cientos de miles De niños Y de madres jóvenes De la desnutrición Después Si el tipo Pertenece o no Pertenece a los Pus Dei Si el tipo Es católico O no es católico Si el tipo Tiene su definición Tiene su definición Sobre la homosexualidad Eso es otro tema Su trabajo Sobre la desnutrición Es excelente ¿Queda claro? Vos Que lo criticás Sos una ignorante Un ignorante de mierda Que lo único que hace Es cuando pasa Algún pobre Por tu casa Le envolvés Alguna ropa de mierda Que ya no uses Y se la das Como para sacarte Un poco de culpa O le darás Alguna pobre crota Que esté tirada De una esquina Con la criatura Y le das una moneda Como para salvarte Un poco de culpa ¿Viste? Para sacarse Entonces Yo no permito Que hablen mal Del doctor Albino Por su gran trabajo Su loable trabajo Pero en vez De llamar a esa gente Perdón Porque me fui a la mierda En vez de llamar A esa gente ¿Qué hacen? ¿Los ponen a Tinelli En Ardalepes? ¿En serio? Ahí te das cuenta Que lo que quieren hacer Es show Le chupo un huevo todo Pasemos a la próxima Por favor La reducción del 8% En el precio De los medicamentos Oh, listo Alberto lo hizo Yo le pido A la militancia Albertista O kirchnerista Que cierre el culo Porque a los jubilados Se los acaban de empernar Con esa mierda De ley de emergencia Y solidaridad Y toda esa bosta Y acaban de romper El orto De tal forma A los jubilados Que como mínimo Tendrían que tener Un poquito de respeto Y callarse la boca A ver La reducción del 8% Del precio de los medicamentos Ginés González García Entre paréntesis Por si no lo conoces A este cerdo Este cerdo Fue el mismo Que decía Que si ganaba Macri Iban a eliminar Los medicamentos Para el cáncer Un hijo de puta Sin escrúpulo Ninguno Que basó Su campaña O la campaña Antimacrista Con esas falacias Bueno Este tipo Ginés González Acordó Con los presidentes De la Cámara Empresaria De Laboratorios Farmacéuticos Y Cámara Industrial De los Laboratorios Farmacéuticos Argentinos Hugo Caviano Y Eduardo Machiavelo Dos ratas empresarias Que a ver Si acordaron Con Ginés González De qué partido Pueden ser Estos empresarios Son peronistas Obviamente Bueno Acordaron La reducción Del 8% Ahora Lo que no te cuentan Entre línea Es que La inflación Del último año Fue del 55% ¿Queda claro? Y el aumento general De los medicamentos Fue del 75% Te repito Porque a veces Te cuesta Te cuesta Yo te ayudo A ver Inflación del 55% ¿Ok? Y los medicamentos Aumentaron un 75% Y ahora En una gran solidaridad ¿Cuánto bajan Los medicamentos? 8% O sea Los empresarios Estos dos empresarios Los mayores Empresarios De medicamentos No perdieron nada ¿Entendés? O sea Ellos aumentaron un 75% Cuando la inflación Fue de 65% Pero te bajaron ahora un 8% O sea Empresarios preventarios Que no pierden Vos esas cosas En los medios nacionales No te las enteras Bueno Después Suspensión de los aumentos En trenes Y colectivos Por 120 días A ver Con estas cositas Que están pasando De Congelamientos Igual que Los de las naftas Los combustibles Chicos Es una bomba De hidrógeno ¿Ustedes se dan cuenta? O sea ¿Ustedes entienden Lo que quiere decir Congelamiento? Sumado A un país Que tiene Tres tipos De dólares Diferentes Por otro lado Esto Chiquito Porque No alcanzamos A desarrollarlo bien Pero es importante Que se sepa Ya en varios puntos Del país Trabajadores De las agencias De turismo Se están movilizando ¿Por qué? Porque con esa truchada El 30% De impuestos Que les toman Con el dólar turista Están haciendo mierda Al sector Desde diciembre Las agencias De turismo No han movido La aguja Está clavado No hay casi Viajes al exterior O muy pocos Y las agencias De turismo Ahora tienen Un problema ¿Por qué Tienen un problema? No están Teniendo trabajo O sea No están Vendiendo pasajes No están Vendiendo vouchers No están Vendiendo una mierda Hay agencias Grandes Que se la pueden Bancar Pero hay agencias Chicas Que no ¿Y cómo hace Una agencia Chica ahora Para despedir? No puede despedir Tampoco ¿Por qué? Por la doble Indemnización Si vos tenés Cuatro empleados Una pequeña agencia De turismo Y tiene que despedirlos ¿Cómo haces? Si tenés que pagarle Doble indemnización Y la abriste hace poco Los empleados Los tenés hace poco Explícame ¿Cómo haces? ¿Te das cuenta? Esto Y a mí No me gusta ser alarmista Siempre lo digo Hay que tener mucho cuidado Con lo que uno dice Pero Está Armando una bomba De hidrógeno Que va a volar Todo a la concha De su madre Y muchos de los que están Del otro lado Después se hacen Los sorprendidos Ay loco Pero yo no entendía nada Loco ¿Qué está pasando? Loco ¿Qué está pasando? Que están destruyendo El poquito Empleo privado Que queda Al pequeño productor Lo están haciendo Mierda En todos lados No da para más Mis amigos Y como no da para más Esto Yo soy un tipo Que no me gusta Las fechas Pero No soy un abogado De la gran ciudad Pero usted entenderá Mi estimado amigo Que Esperemos cuando arranque marzo Tengan un poquito de paciencia Ahora están todos Volviendo a la playa Están gastando todo en chupi Yo te daría un pequeño consejo Tres no vas a gastar tanta plata Si sos un pequeño logrante Un pobre changarín Te pido que no gastes la guita Guarda Guarda unos pesitos Porque la rotura de ojeta Que se viene después de abril Pero Tiempo al tiempo Bueno Ya se acuerdan Con lo del campo Que hablábamos Que dijimos Que habíamos dicho Lo del dólar También Bueno De a poquito A ver No es que uno Es un profeta Un iluminado Si vos tenés contactos Que son economistas Y hablás con los tipos Que A ver Viajan constantemente Al exterior Y vos les preguntás Che ¿Cómo va? Y dicen Presto Esto no va Es una locura Lo que están haciendo No Se equivocaron en esto Presto Esto se va a la mierda Y lo más probable Si te lo dice un economista Ahora Si te lo dicen 5 6 10 economistas Que quizás entre ellos No están muy de acuerdo Pero coinciden en eso Y Empezá A desconfiar Por eso Chicos Guarden Los pesos No salgan De joda Todos los fines de semana No gasten En boludeces La situación Se viene Muy Muy Difícil Ya está Ya está crocante Guarden Los pesitos Guarden Los pesitos Es eso No me gusta hablar Con economistas Porque no soy economista Simplemente Es una opinión Hagan lo que quieran Cada uno Que hable Yo hablo de política Pero bueno Uno tiene contactos De economistas Les consulta Cuando uno da Noticias económicas Cómo decirlo Cómo no decirlo Y todos los economistas Salvo los pelotudos Que están con el gobierno O están tratando De chupar Algo de la teta Del estado Todos Coinciden Es que esto se va a la mierda Porque es inviable ya Bueno Más allá de eso Eh Nada Bueno arranque de semana Chao Nos vemos Explota 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 Explota